El Espectrito 2 viene sonando fuerte en el extranjero, muy cotizado por los promotores del Japón. Ahora se acredita en una nueva personalidad ruda, Equipo Tenebroso, él es El Espectrito 2 y lo sigue el triunfador de Puerto Rico, el hombre solicitado en el Japón, Espectrito 1. Y allá en el fondo viene camino al rin, ese extraordinario gladiador que evoca la personalidad de uno de los grandes. La Parquita. Evoca la grandeza luchística de Latinoamérica. Un espíritu triunfador hace de este mini super estrella un técnico que en su división es un triunfador. Mini Frisbee. Mini Frisbee. Amiguitos, ya llegó este pequeño gladiador que hace el halago visual en todos los niños. Menos de un metro de estatura, ha ido a cargar sus pilas y ahora viene dispuesto a dar lo que le conocemos a Baby Robbie. Ahora luciendo una capa dorada, el ídolo de los pequeños que los hace pensar. Que los está saludando un osito de peluche, Super Muñequito. En un encuentro de la división mini super estrellas lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo. Ese gladiador que nació el 2 de noviembre, que sigue yendo a prender los lirios en Apatzingán, Michoacán. Ha sentado las bases de su rudeza en el extranjero. Ahora lo solicitan y quieren saber qué recursos tiene ocultos el Espectrito 2. Capitaneados por el triunfador de Puerto Rico, el hombre que ya lo solicitan en el Japón. Lo piden y lo quieren por su rudeza. Capitanea su equipo, Espectrito 1. Por el bando técnico, el gladiador que ayer fue a cargar sus pilas allá a Teotihuacán. Con nueva modalidad y nuevos recursos, el conejito, Baby Robbie. Sigue los pasos de su agigantado hermano mayor. Siguiendo también su técnica latinoamericana, Mini Frisbee. Capitaneados por el osito de peluche, el ídolo de los niños, juguetón, parlanchín y siempre saludador, Super Muñequito. Bien, ya escucharon el protocolo. Las presentaciones tanto de rudos como técnicos. De tal manera que tenemos al muñequito, al conejito y a Mini Frisbee por el bando de los técnicos. En cuanto que por el bando de los despiadados están los espectros 1 y 2. Y la parquita es este último, el encargado de entrar a las acciones, enfrentando a Super Muñequito. No se sabe. Finalmente ya se supo quién era el que iba a entrar en las incidencias. Empezamos con esta danza ritual. Esta danza que desde antaño los gladiadores han hecho todo un protocolo. Y las forras no se escuchan, mejor dicho, a todo volumen. Esta arena nece está convertida en un verdadero borbotón. Hierve, hierve y hierve. En este enganche por parte de la parquita empezando a calentar el enlonado. Son los pequeños grandes luchadores, estos chaparritos que hacen las delicias de los pequeñinos, de los niños. Vean el baile de la parca al estilo del gladiador grande, del hombre por el cual está tomando este nombre. La parquita enfrentando a Mini Frisbee. Dos elementos que poseen los suficientes conocimientos del pancrasio como para deleitar al público. Vean este enganche por parte de Mini Frisbee. Aplicando la técnica, aplicando el método. Es la manera más fácil de realizar cualquier actividad. Y este método se consigue a base de entrenamiento. Finalmente la parquita no quiere saber nada absolutamente del rival. Se voltea como para tomar oxígeno. Aunque todos sabemos que es una táctica por parte de los cerrudos. Cuando la llevan perdida o cuando quieren romper el ritmo de su rival. La presa de muñeca primera, después la yeguita en forma magistral. Hay que apuntarlo, hay que acotarlo. Y luego viene esta yegua voladora por parte de Mini Frisbee. Alegrando la lucha, nos vamos a la resortera. Ahí lo tiene. Con ese enganche, pero también recibe su merecido. Sopa de su propio chocolate. El derribe, alternativo de ambos. Y la parca dice que ya no quiere nada. Nada más por el momento. Ha sido suficiente. Viene al relevo el super muñequito. Enfrentando al espectro 2. Este era el equipo. Los arreos de trabajo. Con los cuales el espectro grande. Se presentaba en las plazas. De la República Mexicana. Vienen estas estacas bien clavadas. Y haciendo volar, volar al espectrito. Viene la vuelta al mundo. Parecía quebradora. Pero el muñequito se apresta bien para realizarle este castigo. La actuación magistral. Super muñequito para ustedes. Decíamos que el espectro grande, el original, llegaba a las arenas. Metido en un ataúd y causaba conmoción entre la gente. Venía con un cortejo fúnebre. Acompañado. Y la gente vibraba al verlo. Vean esta actuación. Por parte de... El conejito. Una actuación sensacional. Girando todo el cuerpo. Parecía suspendido en el aire. Para aplicar esas tijeras. Logra la equivocación de su rival. Que le superen peso. Que le superen estatura. Logra mantenerla vertical de esta manera. Emocionando hasta el más escéptico. Y luego viene nuevamente. El giro con las tijeras. Y el enganche para sacar al rival del cuadrilátero. Tanto niños como grandes. Disfrutando en pleno de esta actuación del conejito. Uno de los personajes favoritos de la gente. Viene este tope suicida. Entre segunda y tercera cuerda. Se escuchó como se conmocionó la arena. El movimiento de minifrizby ligeramente pasado. Viene el muñequito. Esto parece el epílogo. El giro de la muerte. La huracanana. Espaldas planas. Uno, dos, dos. Que golpe de suerte. Esto huele a técnico. No, no es un golpe de suerte. En forma magistral. Mira, Leobardo. Es como aquella vez que te levantaste de mal humor. No, no te salen las cosas. Se me hace que por ahí va. La verdad es que se mostraron en serio en esta primera caída. No, no, no. ¡Guácala de pollo! Son de etiqueta dorada. Regular tirándole a marca Cháfex. Pero vamos a ver la repetición. Vean lo que es este condenado orejón. Conejo de dos patas. Aguax con los estéreos. Ahí en el tope suicida. Qué repetición. Es que traemos a la unidad número tres del ingeniero Raúl García. Por eso salen las cosas bien. Gente profesional. Por ahí dicen que han ido a cubrir 6,849 caídas sin límite de tiempo. El vuelo de Mini Frisbee sobre Parquita para dejarlo tendido. Y aquí están los ganadores de Milagro en la primera caída. Y un público entregado en Ciudad de Zahualcóyotl. Mando. Esta es la panorámica. Los referis de negro. Negro es señal de luto. Y luto es lo que le depara esta noche. Esta funciona a los técnicos de Leobardo. Pero la verdad fueron entretejiendo la victoria. Los buenos fueron magistrales. La manera de realizar esta huracarrana por parte del muñequito dejó boquiabiertos a los aficionados. La gente que está presenciando esto y que ha escuchado el silbatazo que anuncia la segunda caída. Puede ser la intermedia, puede ser la definitiva. Todo depende de los técnicos. Pero aquí la par que está reaccionando Rivera. Claro, con espectrito. Echenle aire. Está con espectrito. Vean nada más como agarran al Baby Rabbit. Y este conejito feliz pasa a ser del departamento de chillones similares y conexos. Cuando le dan tunda a los espectritos. Junto con la parquita. Por lo pronto se arma la rebambaramba en el cuadrilátero. Qué manera de meterle la pierna al Rabbit. Baby Rabbit. Un hombre oriundo de San Luis Potosí. Un caballero que ha hecho ya historia. Parece mentira pero necesitó como tres, cuatro actuaciones de Obardo. Como para estar en el gusto de la gente. Y es de esas personas que no necesitan grandes cartas de presentación. Su única presentación es ser original como lo es. Así es. Esa es la personalidad que deben de guardar todos los gladiadores. Cuando vimos a Rabbit ahí tendido en el piso. Nos vamos a las acciones de esta que es la segunda caída. El muñequito sale también conmocionado. Se sacude la cabeza para tratar de acomodarse las ideas. Para tratar de ponerlas en orden. Y aquí viene Mini Frisbee en todo lo alto con esta desnucadora que le está practicando el espectro 2. El espectrito. Para ser más precisos ya que son los pequeños grandes gladiadores. Por las estacas que se clavan en la mandíbula de Mini Frisbee. El esteta está en malas condiciones. Huye despavorido. No puede. Las piernas no le responden. Cae pesadamente. Y ahí lo sigue entundiendo. El espectro castigando de manera contundente. No deja rastro de su rival. El pequeño conejito está en todo lo alto. Lo van a azotar cuando vemos esta desnucadora. Por parte del espectro. Señoras y señores. Debajo del cuadrilátero. Sobre el cuadrilátero. Siguen las acciones y los rudos dominando. En esta segunda caída tomaron un ritmo impresionante Leo. Y parece que nadie se los quita. Aunque espectrito primero Mario Jiménez sale volando. Super muñequito. Al juego de cuerdas lo espera la parquita. Le mueven el cráneo. Eso no le gusta matar y le dilerón. Y se pone a bailar de puro gusto. Esto pavonea el organismo y el hueserío. Proyección hacia las cuerdas. Ahí está con Kloss Klein. Para dejarlo listo. Para atundirlo. Para bajarlo anímica y físicamente. Vean nada más qué clase de tratamiento. Lo trata como una novia. Al novio que le quedó mal. Y ya pues reaccionó el novio por decirlo así. A vieja condenada le dice. Y vámonos. A las tigueras cortas pero muy cortas. Y ahí están. Vean el duelo entre parquita y super muñequito. No, no, no. Es el capitán de los rudos. Qué juego de cuerdas. Qué habilidad para proyectar compresa de muñeca. A la parquita. Juego de cuerdas. Aquí lo espera. Y lo remata de esta forma. La gente aplaude. Y a mí la verdad que. Pues me da lo mismo. Porque sé que los rudos van a regresar y van a ganar. Super muñequito que se pavonea Leobardo. Ahí te lo dejo. Anda feliche y contente. Quería aplaudiendo ligeramente. Rivera te traicionó el subconsciente. Del verbo jamás. Y hasta el inconsciente te traicionó. Por mi Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues la lucha se alegra. Nos vamos contra el esquinero. La equivocación por parte del rudo. Mini frizz bien grande. Se va la segunda cuerda. Vean. El muelleo que tiene. En esas piernas cortas pero eficaces. Nos vamos con este enganche. Sensacional. En forma pulcra. En forma limpia. Actuando bien estos técnicos. Y emocionando a esta gente. De la arena Nesa. Ubicada en los linderos. Del Distrito Federal con el Estado de México. Una zona conurbada. Que la verdad nunca. Le falla. A los escenarios de Triple A cuando se presentan. En esta localidad. Viene al relevo. El conejito. Enfrentando al Espectro 2. Ahí está. Este hombre despiadado. Decíamos que es el uniforme tradicional. El uniforme original del Espectro. Aquí nos vamos. Después de esas patadas. Del conejito quedó en malas condiciones. La pasaba en la cima. Con vuelta de campana. Hasta acá alcanzamos a escuchar algunos de los sones de esa campana. Cuando viene la vuelta al mundo. Parecía quebradora. Nuevamente le vuelve a cambiar la jugada. El conejito. Una vez más. One more time. Dirían. En las transmisiones inglesas. Y si te ofendí. Discúlpame. Es lo que hubieran dicho al Chaparro Conejo. Porque mira. Cómo está la reacción de los rudos. Es que confiarse ante la palabra de un rudo. Es como decir. Mañana te pago. Por lo pronto. Está aquí pasándola bien. Y bastante bien. Es el movimiento de los rudos. Vean nada más. Cómo ponen a Supermuñequito. Ya con todo el tirante. Y lo van a poner quieto. Con medio cangrejo. Este no es cangrejo. Vamos a poner. Que es medio camarón. Porque están chaparros. Aquí lo dejan. Listo para el arrastre. Le falta a Minifí. Frisby lo suyo. Proyección. Es tocadora. Cuéntale tirante. Ahí está. Uno, dos, tres. Qué paso tan chévere el de los rudos. Se han empatado las acciones. Bailaron las calmadas tus nenes. Para que no le andes yendo a los que lo debes, Magadán. Por mi de Dios. Mira nada más la repetición. Ahí te va. Se lo dedico. Los rudos, los rudos, los rudos. Y analizamos cuadro por cuadro lo que sucedió. En esta segunda caída. Se descuidaron los estetas. Se desconcentraron. Y vean la manera como la parca, ayudado por el espectro 2, daba cuenta del muñequito. Esto escribía la historia de esta segunda caída. Las acciones están equilibradas. El calor hasta arriba. Y estamos escuchando el silbatazo que anuncia esta que es la tercera caída, la decisiva, la definitiva. Tendrán que poner toda la carne al asador. Tanto rudos como técnicos. La estrangulación contra las cuerdas. La patada del espectro. Nos vamos a la resortera. La lucha se alegra. Le clava esta estaca. En pleno abdomen sacándole el oxígeno disponible. El oxígeno restante. El conejito no se mueve. Está inerme. Está inerte también. No se mueve. No pestañea siquiera en malas condiciones. Y tendrá que salir por la puerta más cercana. Ahí busca hacer el relevo con Mini Frisbee. El Tropicazos había comentado que el relevo debía hacerse por encima de la cuerda. Lo está jalando de la máscara. Lo está jalando de los cuernos. El tirante es malvado en grado supremo. De eso ya no nos cabe la menor duda. Porque ese tirante es cuando se propone ser condenado. Abusa. Y hoy lo vemos jalando el cuerno de ese Mini Frisbee. Y vean nada más lo que es el Espectrito 2. La parquita no quiere ser menos igual que Mario Jiménez. Para servirle a usted, gritan los rugos. Vean. Qué cachetiza Baby Rabbit. Y Mini Frisbee está ya afuera. Por lo pronto sigue el castigo. ¿Hasta dónde podrán aguantar? ¡Oh! Qué sufrir de estos chaparros. Pues esto parece una telenovela, pero no es eso. Aquí viene el conejito en todo lo alto. Lo desnucan de esta manera. En forma brutal. En forma abrupta. Están sacando de circulación al conejito. Castigándolo fuerte. Primero a la espalda, la columna vertebral, los hombros. Todo está lastimado. Y después a la cara. El turno es de Mini Frisbee. Quien recibe este codazo. En pleno hombro. Y queda en malas condiciones. Vienen las equivocaciones por parte de los rudos. La parca tiene a Mini Frisbee. Logra otra equivocación. Si pierden la cabeza, pueden perder la caída y la lucha. Pueden perder esta actuación. Se estaban brindando en forma brillante. Sin embargo, vinieron las equivocaciones. Y eso, como en todos los deportes, calienta River. Nada más porque lo ven mis ojitos pispiretos. Y no, no lo creería. Es simple y sencillamente una consecución de las equivocaciones de los rudos. Están verdaderamente atosigados los técnicos. Pepe Casas que dice, allá arreglense ustedes como puedan. Yo imparto la justicia. Tiene razón. Y ahí está sufriendo espectrito segundo. Llega la parquita. A Baby Rabbit Bear nada más. Escapa. Escapa como si le hubieran dicho. Ahí viene la Julia. Nunca oíste gritar, ahí viene la Chota. ¿Cómo no? Y la Julia también. Ah, pues la Chota le cayó a la parquita con este vuelo de supermuñequito. ¿Te llevó alguna vez, Leobardo? No, afortunadamente. Canta, canta. Ah, se pasó, pero alcanzó a hacer contacto y fue peor, me parece. Mini Frisbee. Y aquí los capitanes pueden... Ah, no, no los capitán. El capitán de los técnicos es supermuñequito. Derribe. Vamos a ver si derrotan, derrotan. No hay espaldas planas. Por Dios. ¡No! Atrajo el despoblado, Leobardo. Yo lo canté desde antes. No había espaldas planas. Me late el chocolate que nos llevaron al desfile. Ganaron los estetas. Espérame. Es que habría que ver, don Rodrigo Silva, perdón. No lo queremos involucrar en esto. Pero cuando están contando, está moviéndose como pasajero en microbus que dice, me bajo en la siguiente. Esto es hermoso. Relátalo tú. Pero cuando lleguemos a la conclusión te vas a dar cuenta que no hay tres segundos de espaldas planas. Primero venía esta plancha de supermuñequito. Después vendrían los momentos culminantes. El epílogo de esta tremenda batalla en la cual se generó la polémica. Ahí se pasa. Mira cómo se pasa Mini Frisbee. Utilizando la resortera Mini Frisbee desde la segunda, desde la tercera. Y se pasa. Llega a golpearse con la barrera de contención. Ahí vemos bien esa toma que nos manda nuestro productor Rodrigo Silva. Y aquí festeja no sé qué. Chambucos. La victoria. El triunfo. Deberían decir. ¿Dónde te damos el cheque Pepe Casas? Fíjate. Fíjate el conteo. Gracias, Rodrigo. Gracias, ingeniero Raúl García. Vean y cuéntame. Aquí está. La manera como el conejito se lo lleva. Vean la espalda. Se levanta. ¿Cómo va a contar? Y ahí no hay. Ya se volvió a levantar y ahí se rompía. Ahí cuenta. No, no, no. Es cierto. No buscamos ganas. Apenas van dos. Gracias, Leo, por devolverme mi crédito. Cuando vaya a dormir, en mis oraciones te incluyo. Gracias, San Leobardo, por haberme dado la razón. Bien, señoras y señores. Este es el público. Vean a los chiquitines disfrutando de este espectáculo de primera. Un espectáculo profesional que se lleva a todos ustedes, hasta su sala, hasta su comedor, a la cocina en donde se encuentren ustedes, por parte de la triple A, pendiente de llevar un espectáculo a todos y cada uno de los rincones. Con esta postal nosotros les recordamos que si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa. ¡Gracias!